Nosotros tenemos el Tren Museo Itinerante, es el nuestro, porque como va visitando distintas localidades y pueblo, lo llamamos itinerante. Este es un convoy de nueve coches. Los primeros dos tenemos el programa Recreo de la Provincia de Buenos Aires, que son juegos para los más chiquitos y para toda la familia. También tenemos un convenio con Casa de Moneda, en un coche primera, donde viene un audiovisual y hacen unas actividades con tablet. Tenemos un coche presidencial, donde viajó el Papa Juan Pablo II en el año 1982, tenemos un coche museo, tenemos también un coche cine, donde se filmó la película El Profesor Patagónico, con Luis Andrini. Y la visita finaliza en el coche Salón Bar, que es un coche que pertenecía al servicio del Libertador, que conectaba Retiro con Mendoza. Y ahí, bueno, los visitantes si quieren se pueden tomar un cafecito y finalizan la visita así como vivenciando lo que era viajar en la época. ¿Cómo llegan a la gente, cómo llegan a aquellos interesados para acercarse a esta recorrida? Bueno, se tienen que acercar a la estación de ferrocarriles, pueden sacar turno si quieren, hay una página web que es tren-delmedioitinerante.decaf, pero de igual manera, si no pueden sacar turno, los invitamos a venir de igual, porque recibimos visitantes espontáneos, así que no, no hay problema en eso. ¿Cuál es la reacción de la gente? Acá estábamos viendo recién los más chiquitos que también pueden formar parte, así que esto es muy para toda la familia. Sí, esto es un recorrido para toda la familia, por lo general nosotros nos organizamos para los viernes recibir colegios, jardines, secundarios, terciarios. Y sí, los más chiquitos, la verdad que algunos es la primera vez que se suben a un tren. Bueno, acá ustedes en Bahía Blanca tienen tren de pasajeros, pero hemos visitado localidades, nosotros venimos de estar en Tandil, que todavía no llega, se están haciendo, pero todavía no. Y es la primera vez que se suben a un tren, entonces es todo nuevo. Y bueno, nosotros tenemos, como les contaba, dos coches que están especialmente dedicados para los más chiquitos, entonces la idea es que puedan visitarlos. ¿Qué marca el cronograma para el resto de la recorrida? Recién mencionabas que venían de Tandil, se encuentran en Bahía, ¿cómo sigue después? Mirá, todavía no, la verdad es que no lo tenemos confirmado. La idea es, una vez que arrancó este proyecto, desde el 13 de agosto del 2021, no frenar, no parar y seguir recorriendo lugares de la provincia de Buenos Aires y bueno, en un futuro, si se puede, también empezar a recorrer la Argentina.